Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo una receta de arroz. Vamos a hacer una paellita de secreto ibérico y le vamos a poner pimiento, judías verdes, una alcachofa, tomate, ajo, pimiento rojo, el arroz que es el protagonista, punta o la carne del plato, caldito, vamos a poner un caldito de pollo, aceite, sal, perejil y un poquito de pimienta. Esos son los ingredientes que le vamos a poner a nuestro exquisito plato de hoy. Me vais a decir, paella, la paella no se hace con secreto ibérico, pero está muy rico también. Es otra cosa diferente, está muy rico, lo vamos a hacer en una paellera, lo vamos a hacer igual, exactamente igual que en una paella, pero con secreto. Os puedo decir que está exquisito. Y esto yo lo voy a hacer con secreto ibérico, pero lo podéis hacer con secreto también. Mira, aquí tenemos secreto también, normal, ¿ves? Que también le vamos a poner un poquito y también podéis hacer la paella con ese que también está rica, está mejor con el ibérico, lógicamente. Vamos a ponerle tres alcachofas. Aquí como es tierno, pues le vamos a limpiar y se lo vamos a agregar también. Le vamos a pasar por un poquito, lo vamos a poner un poquito con agua con limón para que no se nos ponga negra. Porque con el óxido, luego el arroz, el arroz se nos cambia de color y se nos pone un poquito. Le sacamos esto de aquí, ¿ves? Ahora como es el tiempo de las alcachofas, las alcachofas son blanditas. En estas ya las tenemos limpias. Vamos a hacer lo mismo. aceite. Solo le he echado una cucharada sopera de aceite, nada más, porque esto suelta suelta con la grasita y entonces no nos va a hacer falta. Y es lo que le va a dar un sabor exquisito al arroz también. Vamos a atacarlo. increaseas. Así. Without a dar un sabor. vamos a ponerle el laurel y un poquito de sal vamos a ponerle el asquito vamos a ponerle el trabajo ahora sofreímos el arroz un poquito y así nos va a coger todos los sabores del secreto y de las verduritas como hemos frito el secreto en este aceite nos va a coger todo vamos a echarle un poquito de colorante uy, me he ido, se me ha pasado he echado de mar vamos a moverle un poquito para que coja el... para que vaya cogiendo el color que en mi casa como no tenga colorante o azafrán pero este me gusta echarle colorante vamos a ponerle también una hojita de tomillo perdón, de romero vamos a ponerle un poquito vamos a ponerle un poquito y así me ha quedado vamos a ponerle un poquito y así me ha quedado y así me ha quedado le echamos la picada el ajito y el perejil y ahora lo movemos sin meter la rasera ni nada ahora lo vamos a mover un poquito para que me coja bien toda la picada para que me coja bien toda la picada bueno, mirad que pintazo tiene nuestra paella de secreto ibérico con verdurita está exquisita vamos a probarlo a ver cómo está delicioso espero que os guste mi receta de hoy y si os gusta que me deis un like y si no estáis suscritos al canal suscribirse que es gratis espero que no os perdáis ninguno de nuestros vídeos yo os espero siempre en el próximo ¡Gracias!